¿Qué es la segunda y última parte de nuestra charla sobre el dolor y los analgésicos? Esta es la segunda y última parte de nuestra charla sobre el dolor y los analgésicos. Esta charla se hace con respaldo de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, y la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En la charla anterior habíamos mencionado que un daño leve o breve genera un dolor que se puede considerar normal, pero que un daño muy intenso o prolongado genera una serie de mecanismos en el sistema nervioso que pueden conducir a la cronificación con una serie de manifestaciones clínicas que son el principal objetivo de esta charla. Les recuerdo que hablamos en la charla anterior sobre las neuronas nociceptivas espinales, hablamos sobre el papel que juegan las neuroglias, microglía y astroglía, en el fenómeno que se llama hiper excitabilidad neuronal. hablamos sobre el papel del sistema descendente en los fenómenos que aumentan la excitabilidad de las neuronas nociceptivas espinales. Y eso, repito, constituye un conjunto de fenómenos cuyas manifestaciones clínicas vamos a ver enseguida. Vamos a suponer que existen dos neuronas en la médula espinal, en el hasta dorsal de la médula espinal. Una de estas neuronas recibe aferentes primarios nociceptivos provenientes de la rodilla. La otra recibe aferentes primarios nociceptivos provenientes del tobillo. Si uno aplica presión suave a la rodilla, no pasa nada, porque estos receptores son de muy alto umbral. Es decir, para que ellos existen es necesario que haya un fenómeno, un estímulo, un agente de tan alta intensidad que es capaz de producir dolor. Si uno aplica presión nociva, presión muy intensa, entonces sí se excitan estos receptores, se disparan potenciales de acción, se excita esta neurona y entonces uno siente dolor en la rodilla. Si se aplica presión nociva al tobillo, se disparan potenciales de acción, se excita esta neurona y uno siente dolor en el tobillo. Esa es la situación normal. Sin embargo, si hay una inflamación en la rodilla, entonces el umbral de estos receptores disminuye y basta una presión leve para que ellos se exciten y se disparen potenciales de acción que excitan a esta neurona y entonces se va a sentir dolor en la rodilla. Eso se llama alodinia. Es decir, alodinia es dolor producido por un agente que antes era muy débil para producir dolor. Además, por supuesto, si uno aplica presión nociva a la rodilla, se van a disparar más potenciales de acción que antes, esta neurona se va a excitar más que antes, va a disparar potenciales de acción hacia el cerebro en mayor grado que antes, entonces se va a sentir más dolor que antes. Eso es lo que se llama hiperalgesia. Tanto los aferentes primarios de la rodilla como del tobillo tienen conexiones con las otras neuronas. Pero estas conexiones son sumamente débiles y son incapaces de hacer que esta neurona dispare cuando se producen potenciales de acción por este canal o que esta neurona dispare cuando se producen potenciales de acción por ese canal. Sin embargo, como consecuencia de la llegada continua de impulsos nerviosos provenientes del tejido inflamado, entonces se instala, como vimos en la charla anterior, un proceso de sensibilización central. Esta neurona se hace hiper excitable. En ese caso, si se aplica presión suave a la rodilla, se va a sentir alodinia en mayor grado que antes porque esta neurona está hiper excitable y dispara más potenciales de acción hacia el cerebro. Si uno aplica presión nociva a la rodilla, se van a disparar más potenciales de acción que antes y esta neurona entonces va a reaccionar en mayor grado que antes y va a disparar más potenciales de acción hacia el cerebro y entonces la hiperalgesia ahora va a ser mayor. Y luego va a ocurrir un fenómeno muy interesante que es el siguiente. Si uno aplica presión nociva, se disparan potenciales de acción por este canal y esta conexión, que normalmente es muy débil para excitar esta neurona, ahora se va a encontrar una neurona hiper excitable. Entonces la va a excitar y esta neurona va a disparar hacia el cerebro y uno va a sentir dolor en la rodilla cuando le están apretando el tobillo. Es decir, el campo receptivo de esta neurona, que antes era solamente la rodilla, ahora va a incluir también al tobillo. Es decir, hay una ampliación del campo receptivo, es decir, del área dolorosa. ¿Qué pasa ahora si el proceso de sensibilización central también involucra a la neurona central del tobillo? Bueno, van a pasar varias cosas. En primer lugar, esta neurona es hiper excitable. Ahora cuando a uno le aplican presión nociva al tobillo, se disparan potenciales de acción por esta vía y esta neurona va a reaccionar ahora en mayor grado que antes y se va a producir dolor en el tobillo que es mayor que anteriormente. Es decir, va a haber hiperalgesia no solamente de la rodilla sino también del tobillo. Eso se llama hiperalgesia secundaria porque duele más el tobillo aunque la inflamación esté en la rodilla. Y hay otro fenómeno sumamente interesante y es el siguiente. Los potenciales de acción que subían por los aferentes primarios de la rodilla y que estaban conectados con una conexión muy débil con esta neurona ahora se consiguen con una neurona que está hiper excitable. La excitan entonces y uno va a sentir dolor en el tobillo aunque la inflamación está en la rodilla. Para poner un ejemplo más concreto y más cercano, supónganse que este es el miocardio que está sufriendo un proceso de isquemia. Entonces se activan los aferentes primarios nociceptivos provenientes del corazón, se produce dolor en el corazón, pero además se produce dolor en el brazo izquierdo. Eso se llama dolor referido. Así tenemos entonces un conjunto de manifestaciones clínicas consecuencia de estos procesos de sensibilización central. ¿Es posible revertir la sensibilización central? Bueno, en principio sí. Porque nosotros los seres humanos siempre tan inteligentes hemos logrado descubrir o inventar sustancias que funcionan como analgésicos, es decir, que nos alivian el dolor. Hay dos grandes familias de analgésicos. Hay otro tipo de analgésicos también, pero las dos grandes familias son las que voy a mencionar aquí. Una de ellas es la familia de los opioides y la otra familia es la de los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Ejemplos de opioides, la morfina, la codeína, el fentanil, etc. Ejemplos de AINES, la aspirina, la dipirona, la indometasina, el ibuprofeno, el ketorolac, los coccibs, el rofecoccib, el selecoccib, etc., etc. Estos se venden en la farmacia en forma más o menos libre. Estos no. Estos requieren un récipe especial. En los años 60 y 70 se descubrió que los analgésicos opioides producen analgesia porque activan unas moléculas que están en las membranas de nuestras neuronas que se llaman los receptores MU y los receptores DELTA. Claro, al descubrir que nuestras neuronas tienen esos receptores, uno piensa que no puede ser que estén allí por si acaso alguna vez a uno le inyectan morfina. Tiene que ser que existen sustancias que nosotros mismos producimos que se encargan normalmente de activar esos receptores en nuestro organismo. Se pusieron a buscar a los científicos y descubrieron justamente a esas sustancias. Aquí se muestra la secuencia de aminoácidos de la molécula precursora de esas sustancias que activan a los receptores opioides. Desde aquí hasta acá es la molécula de una endorfina. Y este pedacito que está aquí es la molécula de una encefalina. Esos son los opioides endógenos. Las endorfinas y las encefalinas. Y son los que normalmente activan a los receptores opioides. ¿Y dónde actúan los opioides endógenos y, por tanto, también los exógenos? Bueno, pueden actuar sobre los tejidos periféricos, pueden actuar sobre la médula espinal, pero también, y me interesa enfatizarlo aquí, actúan sobre el sistema descendente de control. Es decir, actúan sobre las neuronas de la sustancia gris periacueductal y actúan sobre las neuronas de la región rostroventromedial del vulvo raquidio. ¿Y qué hacen aquí en la región rostroventromedial del vulvo? Bueno, disminuyen la actividad de las células ON y aumentan la actividad de las células OFF. Entonces, disminuyen el acelerador de estas neuronas y aumentan el freno. Al disminuir la excitabilidad de las neuronas nociceptivas espinales, entonces disminuye el flujo de potenciales de acción en las dos grandes vías. De esa manera, causan analgesia. Y esto lo descubrimos trabajando en el laboratorio de Howard Fields en el año 1983. Ahora veamos algo sobre los antiinflamatorios no esteroideos. Estos analgésicos funcionan porque inhiben a las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas, si recuerdan de la charla anterior, son las responsables de transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas. Y esto trae como consecuencia un aumento en la nocicepción, un aumento en nuestra sensibilidad al dolor. Pero cuando se utilizan los AINES y los COC-CYPS, uno bloquea a las ciclooxigenasas, por lo tanto disminuye la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto desaparece este aumento de la excitabilidad de las neuronas nociceptivas. Es decir, disminuye el dolor. Así es como funcionan estos fármacos. Los AINES actúan sobre los tejidos y disminuyen la inflamación. Pero también actúan sobre la médula espinal. Según nosotros demostramos trabajando en el laboratorio de Hans-Georg Scheibler en Alemania. Como habíamos visto anteriormente, cuando hay una lesión muy fuerte en un tejido, entonces aumenta la liberación de prostaglandinas en la médula espinal. Y uno logra, administrando AINES, que esta liberación de prostaglandinas disminuye y por lo tanto disminuye la excitabilidad de estas neuronas. Además, nosotros en el IBIC, trabajando con Víctor Tortorici y con Enrique Vásquez, demostramos que los AINES también actúan sobre el sistema descendente, sobre la sustancia gris periacueductal y la región rostroventromedial del vulvo raquidio. Y lo que hacen los AINES a este nivel es exactamente lo mismo que hacen los opioides, endógenos y exógenos. Es decir, disminuyen la actividad de las células ON, por lo tanto, se excitan menos estas neuronas y aumentan la actividad de las células OFF, lo cual también hace que se exciten menos estas neuronas. Lo más curioso que descubrimos después también en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas es que los AINES hacen este trabajo a través de los opioides endógenos y de los canabinoides endógenos. Canabinoides. Eso huele a marihuana. Pues sí, resulta que se descubrió que nosotros tenemos en nuestras neuronas receptores para los compuestos, algunos de los compuestos de la marihuana. Y esos receptores no están allí por si acaso alguna vez uno se fuma un pito de marihuana. Esos receptores están allí porque nosotros producimos nuestros propios canabinoides. Eso se llaman endocanabinoides. Y los endocanabinoides, curiosamente, vienen del mismo ácido oraquiónico de donde vienen las prostaglandinas. Y las prostaglandinas aumentan el dolor, pero los endocanabinoides y los canabinoides en general disminuyen el dolor. Los endocanabinoides más importantes que tenemos nosotros en el sistema nervioso central, más abundantes también, son el 2-araquidonoil-glicerol y la anandamida, que fue el primero que se descubrió, que es la araquidonoil-etanolamida. Entonces, para repetir, los AINES hacen su trabajo analgésico utilizando el sistema descendente de control porque trabajan a través de los opioides endógenos y de los canabinoides endógenos. De esta manera, hemos revisado cuáles son los fenómenos moleculares y neurofisiológicos de plasticidad neuronal de sensibilización y de cronificación del dolor y hemos visto cómo, debido a estos fenómenos, se genera una serie de manifestaciones clínicas y también hemos visto brevemente cómo podemos disminuir estas manifestaciones que es el objetivo de todo médico, de toda enfermera, de todo fisioterapista, de todo odontólogo y porque el dolor es el principal motivo de consulta en todo el planeta.